Música ¿Por dónde se fueron? Música Es por ese lado, ¿verdad? Por la izquierda Música 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 Voy a ir por el rojo Oh, se me están cayendo los headhones Thanks sir, don't mean to hold you back You're not holding me up Mira nada, mira nada Mira nada, mira nada ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Creo que no pudo subir la rampa. Gracias. Ya tengo ritmo. Gracias. 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 Gracias.